Ahora todos con las manos arriba El que no hace paz más le gusta Ramón ¡Ay Ramón! ¡Ay Ramón! ¡Ay Ramón! Bueno, vamos a contarles toda la historia De nuestro amigo Ramoncito Tratachino, vamos, vamos, vamos todos pasando Vamos, vamos que se puede... Ah, no se amontone, no se amontone ¡Alma, alma! ¡Yujú! Quiero recorrer tu cuerpo de miel Quiero acaniciarte toda tu piel ¡Ay no, sí! Ramón Quiero acaniciarte toda la piel Quiero acaniciarte toda la piel ¡Ay no, sí! Ramón Cuando te miro Ay, me siento como loca Mi corazón explota Yo me muero por ti ¡Ay! Cuando te miro Me siento como loca Mi corazón explota Yo me muero por ti Cuando te miro Me siento como loca Mi corazón explota Mi corazón explota Yo me muero por ti Cuando te miro Yo me muero por ti ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! Cuando te miro Cuando te miro Me siento como loca Mi corazón explota Mi corazón explota Mi corazón explota Yo me muero por ti ¡Ay, Ramón! Cuando te miro Me siento como loca Mi corazón explota Yo me muero por ti ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! Cuando te miro, me siento como loca, mi corazón explota, yo me muero por ti mi negro Cuando te miro, me siento como loca, mi corazón explota, yo me muero por ti Ramón yo te quiero decir, yo te quiero, yo te quiero para mi, Ramón para mi, Ramón para mi Cuando te miro, me siento como loca, mi corazón explota, yo me muero por ti Cuando te miro, me siento como loca, mi corazón explota, yo me muero por ti Ay, vamos, ay, vamos todas, vamos todas a bailar, vamos morrito a la compañía, vamos Nero Ramón, dale, consente, vamos, vamos, vamos Ay, ay, se pilla vos también, mi amor ¿Hay para beber? ¿Hay para beber?